hola tanqueros a quisiera explicándoles esta vez cómo mandar luz en el canal a mucha gente que no sabe cómo utilizar las herramientas del canal y creo que por eso no colaboran no ayuda entonces esta ocasión me tomé el tiempo para explicarle qué son los luz los mensajitos que aparecen en la pantalla que son totalmente gratis usted puede mandarle un look a su streamer favorito ya sea en inglés o en español esos mensajitos en una compañía llamada así luz entonces que tiene que hacer usted para mandarlos y querer ayudar a su streamer favorito sin tener que pagar nada lo que tiene que hacer es llegar al streamer al canal del streamer que usted quiera apoyar escribe el comando luz en mi caso son luz el mod o el modo le va a poner un link en ese link le va a decir a ustedes que vaya a una página le da clic le va a abrir una nueva página en esa nueva página usted va a tener que lo guiarse con su cuenta de twitch o de youtube dependiendo en qué plataforma no esté viendo la mayoría gente usualmente lo está utilizando en en twitch pero también lo tiene youtube así que recuérdense que si ustedes están viendo a un streamer y él tiene esa opción pues pueden mandarle ese mensajito luego se loguean con su cuenta esa cuenta no tiene ningún precio no les va a llegar spam no les va a llegar nada relativamente nada a su correo una vez que ustedes se loguean con su cuenta de twitch o de youtube van a tener la posibilidad de ver esta ventana que estamos viendo actualmente y detrás mía hay una ventanita entonces ustedes vienen y escriben su mensaje saludos podrías explicar y listo le dan no soy un robot le va a permitir luego le dan clic tu tip y cómo se va a ver ese mensajito el streamer lo va a ver en su perfil de la siguiente manera ustedes van a estar platicando con su streamer el streamer va a estar jugando pero va a llegar un momento en que el streamer le va a aparecer en su pantalla que ustedes han mandado un luz y ese luz significa que ustedes han mandado un mensajito y ese mensajito le va a aparecer en la pantalla su streamer y fácilmente su streamer va a leer su mensaje sin necesidad de que usted pague nada en ningún momento les mencione pagar no no hay que pagar nada usted solo tiene que ver a su streamer mandar el luz preguntarle algo es como un tip de los chips que ustedes pueden comprar también en la tienda ustedes le dan chips en esta parte de aquí cuando estamos en vivo va a aparecerles un icono aquí y pueden pagar pero esa es una forma muy diferente de apoyar el streamer para los que quieren apoyarlo nada más mandando un mensajito gratis el luz es una buena forma de hacerlo creo que ha sido rápido y fácil de este vídeo espero que sigan viendo la transmisión la vamos a estar haciendo un dual stream en twitch y en youtube utilizando la herramienta restring y yo así que saludos señores y ahí tenemos un mensaje de uno de nuestros viewers aparece primero el anuncio claro está trabaja con anuncios pero estos son los anuncios que ayudan a cada uno de los streamers y luego de que el anuncio desaparece aparece el mensajito en este caso el puerco de mani decía se le acaba la batería micel así que señores saludos y los veo una próxima explicándoles algo del canal